Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos, pues bien el día de hoy les vengo a traer un nuevo video respecto, pues a lo que ya saben, a lo que vieron en el título, sobre si RobTop va a tener esta actualización este mes, y es que RobTop ya nos había comentado varias publicaciones respecto a este mes junio, y para empezar con este mes, les tengo que recordar esta publicación. Es una publicación que RobTop nos comenta básicamente sus planes que tiene para Geometry Dash en esa época, y a ver si en esta ocasión nos cumple o nos da una actualización de cómo va Geometry Dash, pero esto sería ya después cuando RobTop se conecte. De todas formas es lo que estaremos comentando en este video, así que antes de comenzar, espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo, y sin nada más que decir chicos, vamos a comenzar con este video. Pues bien, todo inicia con la siguiente publicación de este usuario que le dice a RobTop lo siguiente, espero que no te moleste esta pregunta, pero ¿crees que existe la posibilidad de que la versión 2.2 salga a principios o a mediados del 2023? Como usted dijo que planeaba lanzarla este año, pero debido a algunos problemas desafortunados que no fueron capaces de hacerlo, así que me pregunto si el próximo año, o sea este, es un posible momento de lanzamiento. Esto se lo comentaron a RobTop el 31 de diciembre del 2022, así es chicos, el último día del año, le comentaron esta pregunta y RobTop le comentó lo siguiente, y es que le dice, eso espero. Pues bien chicos, como pudieron darse cuenta, RobTop nos dice que eso espero, no es como que nos confirme de que sí voy a conseguirlo, o sí, este, es oficial de que vamos a tenerlo a mitad de año, pero básicamente en la publicación nos decía que a principios y a mediados de año, chicos, RobTop estuvo desde esta publicación 6 meses para poder terminar lo que es la actualización 2.2, y si RobTop nos dijo que eso esperaba, y bueno, viendo la situación de que eliminaron Geometry Dash de la Play Store, tanto Paus como RobTop nos estaba diciendo de que la 2.2 está cerca, y luego esta publicación, chicos, que nos hace acordar de que RobTop tenía que, a mediados de este año, pudiera llegar a salir esta actualización, no quiero que ustedes tengan esperanzas de algo, porque ya conocemos a RobTop de como este que nos publica cualquier cosa respecto a una fecha, entre comillas, o a una fecha estimada, sin embargo, pues no cumple nunca, pero esperemos que después de tantos fallos, como este fallo que en la misma publicación nos comenta el usuario que RobTop nos había comentado que iba a salir en ese año, pero no salió, ya que cumpla, chicos, porque no es posible que después de tanto tiempo, después de 6 años, RobTop aún no tenga una actualización que hasta le quitó ya el modo versus con tal de que tenga menor trabajo esta nueva actualización, entonces realmente no se sabe qué está haciendo, está arreglando bugs, no sé si está agregando más cosas, pero lo que se sabe es que RobTop nos había comentado de que tenía planes de sacarlo a mitad de este año, y bueno, ya estamos ahora sí a principios de esta mitad de este año, y esperemos que este mes, supongamos que no nos dé la actualización, pero que siquiera nos dé una actualización de noticias para saber cómo está esta update, para saber cómo es que está trabajando, qué es lo que le está faltando a esta 2.2, entre más cosas, chicos, porque yo creo que nos vendría bien que RobTop nos esté actualizando en noticias para saber si la 2.2 realmente, como él comenta, está cerca, o sinceramente solamente lo hace para hypear a uno por el temita de la sneak peek. Pero bien, chicos, hasta aquí dejo este video. Ustedes déjenme saber en los comentarios de qué es lo más importante de este video sobre qué piensas de RobTop y de la actualización. ¿Crees que va a salir este mes? ¿Crees que RobTop nos va a volver a fallar con la palabra? Porque ya saben que RobTop siempre nos falla. ¿Creen que esta vez no es la excepción o crees que va a ser una más del montón de que solamente nos dice que a mitades de este año y realmente no va a salir? Mi opinión sincera es de que va a salir en agosto, chicos, porque en agosto se celebra el décimo aniversario de Geometry Dash y sería muy perfecto que la sacara en agosto. De todas formas, pues esperemos que RobTop nos actualice las noticias en este mes y nos diga la razón del por qué. ¿Tenía pensado sacarla a mitades de este año o realmente la va a sacar a mitades de este año? Espero que RobTop se conecte lo más pronto posible y nos comparta algo respecto a este tipo de noticias. Y sin nada más que decir, chicos, nos veremos en un próximo video. Gracias por ver. Adiós, chicos.